La polémica Erika Roca debutó como jurado en la previa de Bailando por un Sueño, con una entrada triunfal. ¡Erika Roca! Mi amor, te pusiste el vestido de Carmen Salinas y te querés hacerla mala. No, mi amor. No, no, no. Decirle Mariana que no se meta con mi vestuario, la verdad es que ese es un vestido nuevo de Yamil. No soy como él, como Mariano, que anda repitiendo la ropa cada rato, todos los días se pone la misma polera. Mariano está tan lleno de envidia y de maldad, se podría decir, que se va contra todo, quiere molestar a todo mundo, quiere hacer bullying a todo mundo. Erika va a estar más elegante, más glamorosa y obviamente con vestuarios hechos por mí. La famosa y actual jurado interina calificó a sus compañeros y se mostró severa en sus comentarios. No, Marcia, pero qué desastre, total. Casi como abrís tu boca deberías aprender a bailar y hacer con las cosas bien. Abro cuando quiero mi boca y vos sabés cómo voy a llorar por tu honor. Si quieres poner dos nomás ya, me da igual. Lo que pasa es que como un jurado como yo, ponerle es muy difícil, porque yo soy único. Todo lo demás son copias mías. Erika sería mi copia en versión femenina. Tras su primera aparición, como jurado, sus compañeros opinaron. Claro, la presentaron con bombos y platillas y su devolución como que estaba muy callada, muy calmada. Le quedó grande porque creo que quedó callada, ¿no? Oparcada. Al parecer, la gloria de Erika le duró menos de 24 horas, dejando sin sabores hoy en la previa, tanto en su atuendo como en sus devoluciones. Que vamos a hacer una kermés con los chicos para que pueda voler espinaca y tener a un jurado de nivel, ¿no? O sea, siempre te crees el mejor, Mario. Siempre te crees el mejor y no sos nadie aquí. No sos nadie. Nunca fui reemplazo como vos, Erika. Nunca fui reemplazo y siempre vas a seguir diciendo reemplazo. Pero si a vos te hablaron porque no llegó el jurado. No, siempre lo he invitado antes. Yo creo que era envidioso, ¿no? Porque a él ya ni de jurado, ya no le dan bola, no le hacen caso. Ay, por favor, Marcia. Ya me tiene harta esa chica, te juro. En todo lado, que estar metida sin desgracia, de los que se cuelga, ella no aparecería en la tele, ¿no? Por otro lado, en una visita al mañanero, la famosa firmó su deseo de ser presentadora. Bueno, nos vamos a dar un corte y ya volvemos con más del mañanero. Me falta bastante, así que no sé qué sé yo. Vamos a buscar ya la forma de mejorar para poder tener un puesto, no sé qué sé yo, aquí, fuera, adentro. No sé, vamos a ver qué tal nos va. ¿Estaría ser presentadora? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Será que los deseos de Erika logran concretarse en esta temporada? Pero, ¿qué dice cuando Clara deje de comerse las uñas, mira la cámara, qué pasa, tan nerviosa? La veo muy cabivaca, me parece que algo pasa. ¿Es con relación a la nota, Erika, que estás así? No, son otros problemas que me están pasando por afuera. Ay, ¿qué pasó, mami? Estabas divina la mañana del mañanero. Cuando se veía que la nota terminó, pum, arriba, Erika presentadora y volvimos al estudio, ¿y qué pasa? Me parece que le cayó mal lo que dijeron los chicos de que estaba mal vestida. No, 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 la verdad es que yo no me pondría mal por todos los que me dicen aquí. No, son cosas personales que a veces muchas personas no entienden. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, perdón, no me puedo contener, estoy así desde hace rato. ¿Pero qué pasó, Erika? Contanos, a ver si te podemos ayudar, a ver si entendemos también. La gente no sabe nada, de repente volvemos con una nota muy linda de Erika, jurada, después presentadora. Erika, yo he tratado de responderle bien, pero... ¿Te peleaste con Yerco? No, no, estamos todos bien con Yerco. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? No, son otros problemas, creo que no va el caso, pero no puedo contenderme, te juro. Traté de hacerlo y no puedo... ¿Pero qué? ¿Es porque estamos afín de menos, llevamos a la plaza? No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Por favor. Miren este momento en El Mañanero, por favor, porque te digo que le da muy bien la cámara, mirá. Aquí tenemos una persona que nos dijo que ella quiere ser presentadora de televisión. Te mande la pausa, ¿no? Así que ponete de pie, por favor, Erika Roca, y mandá la pausa en El Mañanero. Erika Roca se estrena como presentadora en El Mañanero, por favor. Casting al vivo. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos con más El Mañanero. Muy bien, Erika, pero... ¿Pero te gusta, te gustaría, Erika, estar de verdad de presentadora? Claro, aquí no le gustaría, no, las oportunidades no se dan nunca, rara la vez. Y a mí se me dio la oportunidad de tal vez estar en la silla del jurado de la previa. Y ahora que producción me dio esa oportunidad, yo la voy a aprovechar, lo prometo. Yo estoy muy feliz con lo que me dejo. Bueno, ojalá que la tengamos de colega algún día, Erika, y mucha suerte. Y ojalá que tus problemas se solucionen. Recibimos a la siguiente pareja con ustedes, Fabricio.